Si votan por mí, por su director de la selección colombia, les prometo que vamos a ganar el campeonato mundial y vamos a meter 10 goles por partido. ¿Cómo vamos a votar por un man solamente porque nos promete cosas bonitas, hombre? Un man que nunca se supo parar en la cancha, un man que todos los penaltis que cobró se los comió, nunca hizo un buen pase, hombre, esto es serio, esta es la selección colombia, tenemos que elegir bien, de eso depende nuestro futuro, ve este man que siempre ve un cochino en la cancha, mareando todo el mundo, patas lo que hay, patas lo que hay, no, un cochino es que es, nunca hizo nada. ¿Cómo así que no sé hacer nada? ¿Todo esto qué es? Ay, valiente gracia, muchachos, esto es serio, esta es la selección colombia, hombre, tenemos que escoger bien, no puedo decir que de aquí para adelante voy a hacer, les prometo, el cielo y la tierra, voy a ganar el mundial, 10 goles por partido, no, ¿o qué no hizo antes? Está muy viejo, va a venir a hacer ahorita apenas, tenemos que ver hechos, currículum, trayectoria, hechos, acciones. Esas palabras me parecen conocidas. Sí, pero, pero, pero no hiciste caso, vos votaste por el cerdo. Sí, ¿quién no va a estar arrepentido de haber votado por ese ma... Pero ya aprendimos, ve, ya aprendí tu lección, hay que votar revisando hechos, acciones, trayectoria. ¡Gracias!